El debate de los candidatos a la Alcaldía de León se realizó la noche de este miércoles en las instalaciones de TV4 y cada uno de los candidatos pudo exponer de manera clara sus propuestas. Hubo críticas, promesas, buenas ideas, cuestionamientos, debate y hasta burlas. Comenzó exactamente a las 9.30 de la noche. Los moderadores solicitaron a los candidatos iniciar con el tema de desarrollo social. Estas fueron algunas de las propuestas de varios de los candidatos y quien inició fue Elizabeth del Carmen Rangel Arroyo, candidata del partido Encuentro Social y esto fue lo que dijo. En beneficio tuyo propondré impulso a la educación con las cero cuotas voluntarias en escuelas, desde el kinder hasta la universidad. Proporcionaremos materiales necesarios para los estudiantes y profesores, desayunos y comidas escolares, cero pago de transporte a estudiantes, escuelas públicas gratuitas para personas con capacidades diferentes, proveedores y corredores comerciales para tianguis, ambulantes y mercados públicos y en la zona piel, cerrando calles, haciéndolas peatonales. Le siguió en este mismo tema Sergio Contreras del Partido Verde Ecologista de México. Debe ser como una ciudad en donde no ocurra lo que pasa hoy en sangre de Cristo ni en penitente, en donde por la manera de cegarse de los gobiernos actuales se encuentran una gran cantidad de narcomenudeos y que no están resolviendo el grave problema. León no debe ser como la colonia Buenos Aires, en donde las ciudadanas y los ciudadanos gritan que hay una gran cantidad de drogadicción y no se está resolviendo. León no debe ser como Villas de San Nicolás, segunda sección, en donde no se encuentra el agua. León tiene que ser una ciudad en donde el desarrollo social se atienda y así va a ser mi gobierno. También Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena, arrancó en su debate con el tema de los salarios. Partimos de la realidad actual de León y les comparto algunos datos para que descubramos por qué en León no tenemos desarrollo social. En nueve años el salario de los trabajadores, las trabajadoras en León cayó 9%. Y hoy tenemos un 17% menos de ingreso que ciudades similares a León como Querétaro, San Luis Potosí o Toluca. En nueve años también bajó el ingreso promedio de las familias de 16 mil pesos a 13 mil pesos. Alejandra Gutiérrez Campos, por el Partido Acción Nacional, también dijo estar lista para nuevos retos. Quiero ser presidenta municipal porque estoy convencida que desde el municipio puedes cambiar la forma de vivir de manera favorable de los leoneses. Hoy hay nuevos retos. La pandemia se agravaron estos retos. Más humano, más cercano y más eficiente podemos lograr los cambios que todos necesitamos. Hoy le estamos apostando a tres grandes banderas. La primera es vivir tranquilos, vivir sanos y vivir mejor. Con información de Guillermo Villegas, imágenes de Jorge Rodríguez y gráficos de Noemí Pedrosa, TV4 Noticias.